¡Vámonos ahora contigo mi querida Pamela Longoria! Aquí Liliana quiere saber si va a lavar o no va a lavar la ropa porque las lluvias, oye, ya todas horas. La mamá no. Lili, no tienes permiso de lavar la ropa, tú tampoco Ana Laura, ni todo el público de Telediario, lo siento mucho. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Tengo tendida una ropa hace tres días que se me moja y ¿para qué la lavo? No, no, no. ¿Creen que es broma? ¿Pero es tan real? Que te compres una secadora, dicen. Pero bueno, querida, el ambiente. ¿Cómo están? Muy buenos días. Atender la ropa en techo, dentro de la casa, empezar a buscar soluciones, que las precipitaciones se mantienen. Ayer tuvimos un evento más que importante de precipitaciones en el centro de la República Mexicana, inundaciones a la orden del día, mucha precaución con todo esto, que aunque finalice el mes de agosto, hoy es la última jornada, las precipitaciones no han finalizado, las esperamos también durante los próximos días, incluso con una alta probabilidad. Lluvia que puede ser generalizada o fuerte en diferentes lapsos de las tardes o bien por las noches. Mucha precaución ante este panorama. Actualmente hay una onda tropical que domina en el sur de la República, se extiende con inestabilidad hacia el centro, se combina con un par de vaguadas que hace que esta precipitación también se extienda en sectores como el occidente, hacia el norte del territorio nacional, por si fuera poco, después de Nora, con intensas precipitaciones, con inundaciones. Actualmente el suelo se encuentra más que saturado de humedad y bueno, precisamente en todos estos sectores, con mayor probabilidad, surgen las inundaciones. Mucha precaución es muy importante también darle seguimiento a todos los avisos emitidos por nuestras autoridades y ya sabe, la recomendación de siempre, botas de lluvia, impermeable, paraguas, al momento de salir de casa, que se mantiene muy activo este pronóstico de precipitación. Incluso también vamos a destacar esta vigilancia tropical, que prácticamente van haciendo apenas su desarrollo en un 20%, sin embargo, le damos un puntual seguimiento. Esta sería la tercera vigilancia tropical consecutiva en muy poquito tiempo, que bueno, también no se descarta, se convierte en un próximo ciclón tropical, de la temporada, así que mucha atención con esto. Y hablamos de lo más importante, que definitivamente es esta jornada. Hoy, 22 grados como máxima, fresco, mayormente nublado, lluvia, en diferentes lapsos de esta tarde. Las temperaturas pasan a segundo término, cuando las precipitaciones son tan importantes también durante esta noche. 16 grados, no varía mucho el valor debido a la lluvia, debido a la humedad, que ya no permite que incrementen mucho los valores. Esperamos por la noche, 16 grados, el cielo nublado, chubasco y tormenta eléctrica. Sigue la alta probabilidad de precipitación para el próximo miércoles, jueves y viernes. También hay que observar la probabilidad de lluvia, hasta un 70%. Cielo mayormente nublado con tormenta eléctrica, 13, 14 grados por la mañana, después por la tarde, 22 grados. Ambiente fresco, mucha humedad, la lluvia se mantiene en el Estado de México, en Atizapán, en Aucalpan, Ecatepec, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica entre los 17 a los 22 grados. Tiempo fresco, ayer en Tlanepantla fuimos también testigos de esas inundaciones, de cómo también prácticamente el agua se empezó a meter a las casas. Mucha precaución que todavía se mantiene esta probabilidad para el Estado de México. Precaución con esos acumulados de lluvia que empiezan a manifestarse. También en Toluca, 18 grados, mayormente nublado, chubasco, tormenta eléctrica en Puebla, 21 grados para esta tarde. Mayormente nublado, la lluvia se mantiene y va a extenderse durante los próximos días, así que no hay que bajar la guardia. Hasta aquí el reporte, regresamos contigo, Ana Laura. No, lave la ropa, acuérdense. Ay, bueno, me voy a sacrificar, querida Pamela, no vamos a lavar la ropa. Más adelante te vemos con más detalles. Muy buen día. Hasta más adelante, buenos días.